Este expósito y Alejandro Spacer comparten incómodo reencuentro. Hola a todas y a todos, mi nombre es Garto. Este expósito y Alejandro Spacer quisieron mantener los detalles de su relación fuera del ojo público, lo que hizo que nunca confirmaran o desmintieran aquellos rumores de ruptura entre ambos, aunque eso no impediría a los cibernautas de tomar un mando para defender a los actores. Pero a pesar de todo esto, no impediría a Esther Expósito defender a Alejandro Spacer, cuando una revista simplemente tacharía a Alejandro como mantenido de Esther Expósito. Y aunque en un principio a Esther no le dio demasiada importancia, finalmente daría un comunicado a través de redes sociales. Me parece lamentable la información absolutamente falsa y creo que están dando en un medio de comunicación. Si se le puede llamar así sobre Alejandro, jamás dedicaría ni un solo segundo a desmentir algo como esto, si no fuera porque está llegando a repercutir la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que me he conocido en la vida. Pero ahora que los actores han vuelto a reencontrarse en España, en los primos latinos 2021, en la cual Esther luciría de lo más hermosa con su vestido, su encuentro con Alejandro no sería del todo cómodo, pues a pesar que ambos darían entrevistas y posaron por separado en la red carpet, ambos se dejarían fotografiar junto a Manolo Caro, Cecilia Suárez y Paco León. Sin embargo Alejandro y Esther estarían de esquina a esquina, algo bastante curioso y muy raro, lo que muchos apuntan que no terminaron del todo bien entre ellos. Sin embargo en otro video, se puede ver a Alejandro jugar con la capa de Manoro, mientras que Ceres acerca al actor extendiéndole su mano y tratando de entregarle un cubrebocas. Cabe destacar que tanto ella como Alejandro, estaban nominados a mejor interpretación femenina y masculina respectivamente en miniserie o teleserie, por alguien tiene que morir, lo que a través de una pequeña entrevista, Esther expresaría su gran apoyo hacia su ex pareja, comentando de la siguiente manera, Me siento muy feliz, muy contenta y ilusionada no solo por mi nominación, sin sobre todo por las nominaciones de mis compis. Hay un montón de compis nominados, porque alguien tiene que morir también, entonces yo vengo hoy con la mentalidad de equipo, de familia y bastante orgullosa, revelaría Esther Expósito. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Carton y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.